El candidato presidencial por el partido Centro Democrático Iván Duque se impuso este domingo en las elecciones en Colombia con el 39,11% de los votos y deberá enfrentarse en segunda vuelta con el izquierdista Gustavo Petro, ya que no superó el umbral necesario, según datos oficiales del 99,46% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Petro, candidato del Movimiento Colombia Humana, se ubicó en el segundo lugar con el 25,10% de los votos, logrando así superar a Sergio Fajardo y hacerse un lugar en la segunda vuelta que tendrá lugar el próximo 17 de junio. La participación alcanzó en tanto el 53,21%, muy superior al 40,65% logrado en la primera vuelta de las elecciones 2014. Fajardo, de Compromiso Ciudadano, obtuvo por su parte el tercer lugar con el 23,76% de los votos, quedando afuera de la carrera presidencial. De esta manera, Duque, quien cuenta con el apoyo del exmandatario Álvaro Uribe, enfrentando al presidente saliente Juan Manuel Santos, podría convertirse así en el jefe de estado más joven de la historia del país con sus 42 años, si supera a Petro en tres semanas.